Y bien gente, continuamos el video de Resident Evil 5, ahora vamos a jugar del modo de... ¿Cómo se llama? Resident Evil 5, Resident Evil 5 Ahora vamos a ver... Vamos a jugar... Contenido extra, vamos a perder en un mar de pesadillas Bueno, vamos a jugar los dos Porque no recuerdo bien en donde quedamos Pero estuvo muy buena, de verdad Estuvo muy buena, de verdad De juego De juego Ay, pero me da pena, la muerte de DOG Bueno, ahí está Unos años atrás, la BSAA recibió intel sobre los cuantos de la fundadora de Umbrella, Oswald Lee Spencer Jill y yo nos hicimos ordenados por la base europea de la BSAA Decidimos que no nos asengan a la visión Me aceptamos esa misión en el esperado de descubrir alguna información que nos llevara a la WESKER ¡Suscríbete! Estamos en. Vamos a mover. El anterior video lo hicimos con Jim Valentine. Yo recuerdo bien. Si, si. Yo recuerdo bien lo hicimos con Jim Valentine. Ahora vamos con Rick Reedfield. Bueno. Chris Reedfield. Si, si. Ya me acordé ya. Vamos allá. Vamos de. Un poco. De frente. Vamos a mirar acá. Perfecto. Y este es el. Traje del. Clásico de Resident Evil. La 1 o. Un 3. No sé. Espera. No sé. No sé. El del tiempo atrás. Algo así. Cógela. Jill. Ok. Bien Jill. Ok. Vamos arriba. Ok. 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 Está cerrada puerta. Es de la cerradura eléctrica. Están rotas. Oh. Ok. 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 Vamos a ver. Tenemos que buscar ahí. Bien. Ok. No sé. No sé. Que no darán puntos. O qué. Ah. Tengo que jalar la palanca. Ok. Y acá hay algo. Perfecto. Ah. Tengo que jalar la palanca. Ok. Perfecto. Vámonos Jill. Por acá. Ahora sí. Tengo que jalar la palanca. Perfecto. Vamos. Vamos. Para mí. Para mí. Ok. Vamos adentro. Vamos. Perfecto. Vamos a. Vamos a abrir la puerta. Aquí. Ok. Vamos por acá. Estamos leyendo. Dice. Parece que se requiere un diario. Ok. 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 Uh. La contraseña número 3. Perfecto. Encontramos la contraseña número 3. Para mí. Ok. Se rompen los platos. No se rompen. Bueno. Ok. Vamos abriendo. Puerta por puerta. Ok. Puerta por puerta. Por aquí. Ven. Ven Jill. Por aquí. Ojalá que Jill encuentre algo. Un armita. Creo. En uno dejaneli. Acae en una rublea. No creo. En un eben. No creo. Yle. Encontró un francotirador. Bueno. De nada. Hino de cita racoon. Eh. Esa es donde todo esto empezó. De 3. Hace 8 años, supongo que estoy más viejo. Tengo la puerta abierta. Ahora vamos a leer, dice, memoria de Patrick. Ok, 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 y listo. Y vamos a coger la contraseña 1, perfecto. Acá vamos a caminar, me pregunta quién encendió este fuego. Ok, vamos a ver. ¿Qué fue eso? Uff, me pone un poco interesante. Yo voy a coger. Ah, mejor que Jill la tinga. Vamos, vamos Jill por acá, por acá, por acá, Jill. Ok, vamos a leer la nota. Perfecto. Cójala. Muy bien. Ahí está. Y lo haga. Ok. 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 Qué lindo toque Jill con el piano. Qué lindo toque Jill con el piano. En serio, vas a demorar un poquito, Jill. Ok. Opa. No. No. Vamos. Punta el piano. A ver. No. No. Ok. Ok Que barrera secreta Ojo por si acaso por que saber vino este No se si le pueden recordar Alguien vino por un hombre aqui Con el hacha grande Ok vamos Pasito a pasito Debe tener mucho cuidado Si viene alguien Uff no viene nadie Me pregunto quien encendió este fuego Ok vamonos Bien Cogemos esto Ahora vamos por Por ahi creo Ok 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 Hehehe Vamos por Mira que tenemos aqui Bien Vamos a darle allí Listo What? Ok vamos alla Uh para mi No Acá es eso Vamos Ok El calor No se cuanto Del calor Pulido del calor Ok Vamo'na Ok, vamos a prender la computadora. Este ordenador te pide tres contraseñas. Ok, falta una contraseña. Por aquí, por aquí, vamos a buscar. Memorias. Ok, vamos a ver. Ok, la última contraseña está por acá de la chimenea. Ok, vamos a buscar la contraseña, de repente está por la chimenea. Uh, murciélago. Ok. Ok. Bueno, se pone un poco interesante de... Ok, se pone un poco interesante. Bien, la contraseña número 2. Ok. Vamos a buscar la última contraseña. Alguien está tocando por el piano, por ahí. Alguien está tocando por el piano. ¿Quién está tocando el piano? Ok, vamos a ver la memoria del propio... Ok. Ok. Por si acaso... Ok. 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 Ya, intuitivo. Volst Employación. Sol Ker clases en absoluto. Ok. Ok. Ok Vamos a ver por aca Ah, ok, ya la cogimos en la contraseña Vamos a regresarnos Si, vamos a regresarnos A ver si podemos A ver De la contraseña Contraseña Contraseña, Contraseña Ahí esta, la contraseña Perfecto Memoria De Telepatrick Ok 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 Ok, vamos a ir. Uh, se abrió, mamá nuestro. Vamos, vamos por aquí. Rápido. 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 Esta parte me hace recordar a Leon. Recuerda el Ramón Salazar que cerró la puerta a... A... Ok. No sé si ustedes, pero si ustedes recordarán, la parte de Leon Scott Kennedy en la parte del pueblo se queda encerrado con Ashley Graham, algo así de la parte de... Del castillo. De Ramón Salazar lo encierra ahí en una puerta. Uff. Ok, vamos a darle a... Yo te doy una. Ahí está. ¡Vamos! Ok. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Ok, vamos a ver. Ah, la Mandinela. Mandinela. Ya le contamos a Mandinela y nos vamos. A ver si nos vamos con todo chico. Y se preguntará, ¿Por qué he pausado varias veces en el video anterior? Porque uno, mi papá se estaba despidiendo de estar para ir a trabajar. Segundo, mi mamá me... Mi madre me dijo para hacer unos trabajos, creo. Un trabajo que voy a hacer ahorita. Y le voy a mandar saludos en los próximos videos. Bueno, vamos a girar... A y B. A y D. Vamos a girarlo sí o sí para poder, ya tú sabes. Ok. Muy bien. Muy bien, vamos a girar. Tampoco me sueño yo. Ya falta poquito, ya falta poquito. No, no. No, no. Espero que no lleguemos a lo que está haciendo. Y ¿Cuándo hemos sido así? Ok. Ese parece bastante descompuesto. Bien, G la cogió. Muy bien, G la cogió. Muy bien, G. Me pongo aquí donde encerraron los objetos y el tiempo de lugar de... Ok. Ok, cogemos esto. Ojo, cuidado, cualquier cosa puede pasar. Por acá. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Dios mío. Ay, Dios mío. Ok. Esta parte me hace recordar al... A... Al... 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 Yil Yil, por ahí Anda por ahí, por ahí Vamos a ver ¿Qué es su problema? Por eso se huele tan mal, cuidado Oh, ahí está, ahí está Ok, 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 ok Corre What the fuck Ya nada más, ya se murió Ok Que venga una vez Se lo sabía Ya sabía que estaba acá Caí otro por ahí Ok Ok Y ahora viene otro Cuidado viene el otro Oh, voy a tapar el centro Ok 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 Me voy a bajar con cuidado Ben Yil Acá Me estoy gastando la bala Acá Acá Ojo Ojo Cuidado Ahí Aquí aparece alguien Ahí está Ahí está Ahí está Bien 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 Ok Para el ojo Ahí está Ahí está Ahí está Ahi, está, está. ¿Vendrá? ¿Vendrá? Viene, viene, viene. Bien, bien, bien. Lo hicimos Va, no sabía para asaltar, ya no importa Ok No, no es por ahí Ojalá te... Jill, dame esto Esto, esto es Jill Ahí está, ahí está, ahí está Ahí están Vamos Vamos Jill, por acá, por acá, por acá Ven Corre Ah, no Bien, bien, Jill, por acá, por acá Vamos, vamos Jill, aquí, aquí, aquí Selebra Última bala Ojalá que no aparezca otro Bien, ha muerto Bien, por fin ha muerto Bien 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 Use esto Gracias Gracias Yo te voy a volver No te preocupes Se me complicó un montón Porque no tengo balas Gracias Ya tú sabes Me danadas Cómo hace Estoy seguro Vamos a salir Cócela, 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 cócela Bien, corte la llave, perfecto Ok, vamos a ver, vamos por acá Ok, no hay nada por ahí Vamos a abrir la pata Con mucho cuidado Muy bien Oh, ojo No 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 No, no me digas Ya tengo balas Ay, no me digas No Ay, no Tiene uno No 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 Tengo balas, tengo balas ¿Dónde están? ¿Dónde están? No 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 Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vamos Tranquilidad porque no tengo balas Súbrate la traja Ok Ok Bien 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 Oh my god son dos ¡Solta! 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 ¡No! ¡os! ¡Jil, ¿estas bien? ¡Estoy bien, pero perdí la parte de mi решил. El mismo hecho. Precisen darme un camino... y encontrarte alguna ait tal una mejora que nos sitzen con nosotros. Copy, football senior quarterback. Vamos a tener mucho cuidado. ¿Dónde están las balas? ¡Mis armas! Ok, vamos a ver. Vamos a buscar una maninela. Sí, me falta una maninela verde. Aunque no dará. ¡Uh! Me extrae. Justo la necesitamos. ¡Ah! ¡Me extrae! ¡Berozamos! ¡Eh! ¡No me extrae! ¡No me extrae! o o bien Ven Jim, acá Con mucho cuidado allí Con mucho cuidado Vamos caminando Paso a pasito Perfecto Ven, 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 ven Ven Jim No nos va nadie vio Perfecto Bien, va a nena la rosa Justo necesitamos Ven, ven Jim Con cuidado, con cuidado Jim Ah, es una daña No sabía Al matar a una araña o así Nos da un punto Vamos a matar Ok 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 Ellos están acá Ellos están acá Ahí lo vi, lo vi Acá hay uno Lo vi, lo vi Ahá hay uno Acá Acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno, acá hay uno ¡Bien! 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 Bien... Bien, ¿lo matamos o no? Nos falta el último Ok, vamos allá Bien, Jig, para acá Vamos abajo con cuidado, ¿ok? Con cuidado, Jig Vamos con todos, chicos Ok, acá está la trampa Acá voy a buscar una marinera violeta Perfecto, Jig, lo cogiste De repente estará por... Bien, Jig, le encontré un spray Vamos a ver Ok, Jig, vamos por acá Con cuidado ¿Ahora ponemos... Ok, bueno, vamos por acá Ah, ok, vamos a ver la risa La azul Ya la hemos cogido ya Vamos Tengo una bomba flash Ay, no Bueno, ya la matamos uno Ok, vamos a matar el otro Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos por acá Por acá, eh, no Espero que yo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos. Bien, una manenela bi... Eh... Bueno, el color violeta. Ok. Uh, no dio. Vamos, 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 Jill. Que subir, que subir, que subir, que subir. No se podrá. Uh, acá hay otro. Bien, manenela azul. Ok. Ok, entonces vamos a manenela violeta y azul. Es hora... Ok, no puedo. Vamos abajo. A ver, vamos a ver si la debe por acá. Ok. Ok. Ok, vamos a tener mucho cuidado. Ok, vamos a tener mucho cuidado. Sí. Muy bien. No, gracias a Dios Muy bien, vamos por acá Ya me ha cogido Si eso significa, vamos a saltar por acá Vamos a buscar la mano, bueno, aquí es creo Está activado No, 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 no Ok, no importa Dame la ct1, no más ¡Atención! ¡Parejalo! ¡Atención! ¡Buenose! ¡Trenadlos! Ok Ok, esperemos a Jill Al trampo, perfecto Bien, bien, bien Vamos a buscar Esperemos a que venga Ok Ahí está la trampa Vamos a buscar uno Por aquí está A ver, voy a hacerle llamar Voy buscando por aquí Me complica mucho Ah, por aquí es Vamos a buscar Al tipo Quítate Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem ¿Dónde está Jill? Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos, ok, vamos, ok. Vamos, ok, ok. Estamos ok. Hasta el último. Vamos a buscar el azul nomás y... Ya, el azul está por acá. Por ahí está el azul. Acá está la trampa. La del azul. Buscando la maninela. Ah, acá está la maninela. Ya, activala por ahí. Listo. Voy a buscar el otro. No, no, no. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué estás haciendo? ¡Jate! Bien, 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 bien. Bien. Bien, bien, bien. Ya, bien, bien, bien. Ya, bien, bien, bien. Ahora, ¿qué? Espere, 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 espere. Bien, 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 bien. Esperemos que venga. Listo. Ok, vamos. Ahí está la trampa. Espere, espere. Ahí está, ahí está. Ahí está la trampa. Ya. Ok. Escapó. A ver, ven, ven. Ya. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ven, acércate. Eres muy feo, horrible. Ven, ven. Ven, acá, acá. Aquí, ven, aquí. Ven, ven, ven. Sígueme, sígueme, sígueme. Ahí está, perfecto. ¿Dónde está? No. Sígueme. No, yo levé. Ahora Jill Bien, lo logramos Como me costaba Mira, como me ha costado mucho hacer eso Ahora vamos por acá Aquí Uno y ya está Vamos Por fin, por fin Por fin, por fin Por fin, chicos Ok, aquí Zapatos nos caímos Vamos allá arriba Ok, vamos a buscar algunas armas Y él debe buscar un arma Ok Ok Bien Ahora se viene con Wesker Sí Se viene con Wesker Ay, se va a poner complicadísimo Ahí está De la parte de la historia Que cuando Chris habló a Chava Del pantano Creo, del inicio del pantano De esa parte Ahí está Wesker Ay, Dios mío Woohoo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, eso es todo el capítulo, bueno, eso es todo chicos, el video de hoy, ese es todo, fin, perdido en un mar de pesadillas, uff, bueno chicos, ese es todo el video de hoy, muchísimas gracias por ver, no se olviden dejar su like si le ha gustado el video, y las soluciones, a ver, bueno, las soluciones, bueno, para esta parte de Wesker, tiene que esquivarlo, tiene que esquivarlo, presionar la tecla, o la, tiene que presionar algo, que te indican, y así, así, esquivar las balas, por ahí, de Wesker, y ya está, ese es todo el video de hoy, ya lo hicimos con, ya lo hicimos con Chris, y bueno chicos, ese es todo el video de hoy, muchísimas gracias por ver, no se olviden dejar su pulgar arriba, muchas bendiciones, que tenga un hermoso día, y bueno, bueno, ese es todo el video de hoy, que tenga un hermoso día, no hay muertes por ahí, bueno, gracias, muchas bendiciones, y nos vemos en el próximo video, o directos, y en el próximo video, te mandaré un saludo, te voy a mandar saludos, ok, y no se olviden, el mes de este, este mes de junio, va a haber directos, chicos, va a haber directos, y no se lo van a perder, que tenga un hermoso día, muchas bendiciones, y se me cuidan, ok, hasta luego, y nos vemos en el próximo video, o directos, bye bye,